La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa de este viernes. Termina la semana, por lo menos eso es lo que pensamos laboralmente. Llega el fin de semana, algunos descansas, otros trabajas, algunos trabajan más que nunca y otros trabajan solo los fines de semana. Así que siempre hay gente trabajando y el descanso se hace cada vez más difícil, a pesar de todo, de la pandemia, de lo que venga, a pesar de todo. Bueno, yo no iba a continuar por el momento a hablar de este tema después que hicimos una milanesa que la verdad nunca pensé. Se viralizó tanto que hubo más de 500.000 réplicas a lo largo de todas las redes sociales, que es cuando hablamos del fallecimiento de Jorge Larrañaga, y la necesidad de conocer muchas más cosas de las que tomamos conocimiento a través de los medios y de la información oficial del Presidente de la República. Por suerte, prácticamente a las 48 horas de nosotros hacer esa audición de La Verdad de la Milanesa, el colega Leonardo Avercon, para mí un gran periodista, uno de los mejores que hay en el Uruguay, no lo conozco personalmente, sinceramente, pero es un gran periodista que hace muy poco se sumó a la diaria, al diario La Diaria. Y ahora aparece con una entrevista, que está fantástica, donde empieza a conocerse alguna de las interrogantes que nosotros marcamos muy claramente y que muchos de ustedes, la mayoría, estuvo de acuerdo, inclusive en el tono que lo hicimos y nos llegaron muchas felicitaciones de muchos lados que ni siquiera pensábamos que nos había podido llegar La Verdad de la Milanesa. Porque en realidad La Verdad de la Milanesa la hacemos para nuestra cadena de La Buena Onda, que son un grupo de fieles amigos que colaboran, inclusive económicamente, con una cifra insignificante, pero una cifra al fin, de 100 pesos por mes, y reciben todo el material informativo del Bocón, el nuestro, la televisión, la radio, al fin, todo. Y se disparó por todos lados y hubo muchísima gente que nos llamó, y reitero, a felicitarnos, a decirnos que estaban de acuerdo en la forma que habíamos planteado las cosas, y la mayoría de la gente, unánimemente diría yo, me repetían prácticamente lo mismo. Decía, vos sabés que yo también pensé en eso cuando nos enteramos de la muerte de Jorge Larrañaga. A mí me pareció eso, yo quería saber cómo había sido. Y todos, además, absolutamente todos, estábamos de acuerdo que más allá de ser Jorge Larrañaga, se trataba de un ministro del interior que le había declarado la guerra a la delincuencia y al narcotráfico, como ningún ministro lo había hecho antes, porque no solo lo dijo, sino que lo estaba haciendo, y él le estaba poniendo el pecho a la bala, como se dice normalmente. Entonces, cuando uno piensa que hay un ministro, una autoridad del Estado tan importante, que estaba teniendo éxito, además, porque los números, los porcentajes de delito habían descendido abruptamente en muchos casos, en muy importantes porcentajes. Uno podría decir, bueno, pero había pandemia, para mí la delincuencia y el narcotráfico no se toma vacaciones nunca y tampoco sufre de la pandemia, es decir, y tampoco hacen cuarentena. Al revés, se aprovecha muchas veces la debilidad que puede haber en la vigilancia para tratar de hacer lo que ellos hacen y lo hacen, lamentablemente, muy bien. Entonces, en síntesis, la mayoría dice, es un ministro del interior que guapió, que fue para adelante, que cumplió con su palabra electoral, que cumplió con aquella campaña anterior de la recolección de firmas por la reforma llamada Vivir Sin Miedo. Entonces, también fue un hombre que trajo muchos votos a la coalición multicolor, porque no solo trajo los votos de la gente que quería votar a Jorge Larrañaga, sino que en el ballotage, cuando la candidatura a la presidencia a la república de la calle Pou contra Daniel Martínez, hubo mucha gente extra partidaria que sabía que Larrañaga iba a ser su ministro del interior, porque lo había adelantado la calle Pou, y se jugó el votito también a eso. ¿Por qué? Algo muy simple, que quizás no recordemos, porque llegó la pandemia y nos olvidamos de muchísimas cosas. Porque todas, absolutamente todas las encuestas, todas, que le preguntaban a los uruguayos cuál es el tema que más les preocupa, hasta antes de la pandemia, era por muerte, por una diferencia extraordinaria, era la inseguridad en que vivimos. Y eso es lo que tenía todos los uruguayos asustados, apavorados, encerrados, entre rejas, no queriendo salir ni siquiera al almacén de la esquina, porque tenía miedo que te arrebaten los robos, las rapiñas. Entonces, también ese voto, Larrañaga, pesó, y yo no sé si no fue definitorio al final, porque la diferencia entre la calle Pou y Daniel Martínez, nada más ni nada menos que para definir la presidencia de la república, fue sólo de 33.000 votos, que no es nada, en la cantidad de votos es absolutamente mínimo. Entonces, estamos ante un ministro del interior que se juega la vida, que va de frente, que inclusive hace mucho más de lo que debería hacer, se expone mucho más de lo que debería exponerse, tenemos que pensar que es un ministro que está en riesgo, que está amenazado, porque le está haciendo mucho daño a gente de mucho poder, mucho dinero, y que no tiene escrúpulos ninguno, que ya sabemos cómo actúa el narcotráfico, que no tiene el mínimo problema de matar a nadie, a alguien, por nada, por nada. Entonces, si muere el ministerio del interior ese con ese perfil, sin duda que lo primero que pensás es vamos a descartar que lo hayan matado. Es lógico, no es crear una alarma ni poner nada en contra de la arañaga, al revés, al revés, es a favor, es tener que sacarse la duda razonable que a la arañaga no lo hayan matado. Entonces, aparece acá Leonardo Avercon, que en esta entrevista reveladora, donde dice que estaba en la casa de una amiga, María Cristina Cedré Silbera, era la amiga de la arañaga, tiene 69 años, el guapo tenía 64 y estaba en la casa de la amiga, en Positos, en un edificio en Positos. Ahora bien, perfecto, se reveló entonces, finalmente, en dónde mudió Jorge la arañaga, correcto. Hay un relato que hace esta señora ante la pregunta de Avercon, donde dice si se sintió mal, me dio el celular para que llame al chico Carlitos, que es el chofer que estaba en el auto afuera, correcto. Bien, primera pregunta, y además, quiero que lo tomen a bien, yo estoy hablando en voz alta y no hubiera querido seguir con este tema, iba a ser una investigación periodística muy reservada, muy personal, para después esas dudas que yo plantee en el primer programa de La Verdad de la Minden, esa, pueda volcarlas a ustedes, o sea, contestarlas. Y ya se está empezando a contestar una, por eso, tomo, retomo el tema nuevamente. La primera es dónde murió, bueno, murió en la casa, en el apartamento de esta señora que era su amiga, lo conocía desde que era intendente de Paysandú, que vivía en la chacra, en las afueras de Paysandú, con la primera esposa de Jorge Larrañaga, que se le había presentado el Bolita Leis, a quien yo también conocí, querí, quise muchísimo, muchísimo, viví en Minas durante el primer mandato del Bolita, y lo que dio del segundo hasta que falleció de cáncer, y la verdad lo aprecié muchísimo, un tipazo y una persona que me enseñó muchísimo sobre todo lo que era la administración municipal y cómo manejar una intendencia, y fue el que me dijo a mí, me presentó también el Bolita, a mí me lo presentó en la departamental nacionalista a Jorge Larrañaga, y estoy hablando del año 95, mire que estoy hablando de hace muchísimos años que conozco a Jorge Larrañaga, desde que formó aquel grupo de intendentes, que no fue él el que lo formó, sino fue el Bolita y Burgueño, el nene Burgueño, que era el intendente de Maldonado, y se sumó Larrañaga, se sumó en un primer momento Gustavo La Paz, después se alejó que era el intendente Soriano, muy amigo mío, a quien quiero mucho, colega también, y que hasta el día de hoy seguimos manteniendo una comunicación bastante fluida, y el gordo Eber da Rosa, digo el gordo Eber porque todo el mundo lo conoce como el gordo Eber da Rosa, eran los intendentes, eran los intendentes, eran los cinco, que hicimos aquella primera reunión, y digo, hicimos porque participé, en Tacuarembó, en Tacuarembó, donde quedó formalizado el grupo de los intendentes, eso llevó muchísimo tiempo, 26, de 27 años de conocer a Jorge Larrañaga, entonces puedo hablar con cierta propiedad, bien, volvemos a la revelación, me dijo me siento mal, me dio su teléfono para que llamara al chiquilín que le manejaba el auto, y yo pregunto, Jorge, andaba sin custodia, no tenía custodia personal, custodia, estoy hablando de policías preparados para ser custodia del ministro del interior, no había cuatro, cinco, seis funcionarios que estaban a sol y a sombra detrás de Jorge Larrañaga, no estaban ahí, hubo que recurrir al chiquilín que manejaba el auto de Jorge Larrañaga para que éste se comunique con Santiago González que es un jerarca del ministerio del interior, amigo de Jorge Larrañaga, me consta, y resulta que Jorge Larrañaga se moría en el apartamento de esta señora y llega antes Santiago González que la emergencia, no sé, me gustaría explorar un poquito más por qué ocurrió eso, a ver, si la llamada es llamo al chiquilín y le digo Jorge está mal, se siente muy mal, el chiquilín llama a Santiago, quien llamó a la emergencia y cómo llega antes Santiago que la emergencia es una emergencia, todavía que le dicen el ministro del interior Jorge Larrañaga está con un problema de salud grave en tal lado, me imagino que saldrán volando tres móviles, no uno, ¿no? Pero llegó antes Santiago González y lo atiende Santiago González sin conocimientos médicos tratando de reanimar a Jorge Larrañaga que ya estaba en el piso según el relato que habla de esta mujer, se cayó en el piso y llega Santiago González le dice a esta señora quédate en tu cuarto le cierra la puerta y no vio nada más, ahí fue Santiago González el que recibió la emergencia que al parecer demoró unos minutos y cuando llegaron Larrañaga estaba muerto ese es el relato que aparece ahora cosa que puede ser muy factible no estoy poniendo en lo más mínimo en Td la de juicio el relato no sólo de esta señora María Cristina Cedrés sino de Santiago González bien perfecto logramos algo logramos lo más importante dónde murió y en qué circunstancias murió Jorge Larrañaga perfecto ahora las otras interrogantes quién certificó la muerte qué médico certificó la muerte de Jorge Larrañaga y me pregunto yo una persona amenazada corriendo el máximo riesgo del país no había otra persona que corra un riesgo más grande que Jorge Larrañaga no se hace una autopsia para conocer realmente los motivos de la muerte no me digan a mí que con una simplemente diagnóstico clínico un médico firmó que murió de un paro cardiorrespiratorio sin autopsia sin participación de un médico forense sin participación de la justicia porque es el protocolo es la regla de oro la regla de oro que ocurran todas esas cosas sin embargo falta ese relato ¿habrá habido autopsia? no no hubo tiempo material porque al otro día ellas lo estaban velando y al día siguiente lo entregaron entonces no hubo tiempo material participó la justicia le dieron participación a la justicia y varios oyentes y lectores me decían Jorge y si le dieron algo no hay que hacer un seguimiento de las horas previas de Jorge Larrañaga antes de haber llegado a la casa de María Cristina Cedrés ¿qué comió? ¿en dónde comió? ¿había almorzado hacía pocas horas? ¿qué tomó? ¿quién le dio la bebida? en fin no es para hacernos una historieta ni es para fantasear estamos hablando de la muerte de Jorge Larrañaga no estamos para la payasada ni para vender diarios ni para el sensacionalismo ni para el amarillismo estamos hablando de algo concreto real por los asesoramientos que tengo de abogados médicos ex jueces ex actuarios era de cajón que se tenía que decretar la realización de una autopsia para que en la misma científicamente probado quede claro el motivo de la muerte de Jorge Larrañaga y nada más y por acá la dejo y por acá la dejo no voy a hacer presunciones sobre Larrañaga y si había dado la casa a la amiga o que no 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 se terminó se terminó lo que sí les digo les aseguro que debo tengo el deber moral más que periodístico moral de saber por qué a Jorge Larrañaga no se le hizo una autopsia que certifique claramente por qué no se realiza de qué murió cuál fue el motivo de la muerte por ahora un paro cardiorrespiratorio por ahora correcto una autopsia lo confirmará o no y eso es lo que nos merecemos todos los uruguayos de todos los partidos políticos lo merecemos por ser el ministro del interior reitero una vez más más amenazado más odiado por la mafia del narcotráfico no sólo en el Uruguay sino internacional no tengo la menor duda que le había declarado la guerra y que le había puesto el pecho a las balas Gate Uruguay despachantes de aduana servicio rápido eficiente y eficaz nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país consultanos te asesoramos sin costo email gateuruguay arroba gmail.com whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay despachantes de aduana bien estamos terminando la milanesa del día de hoy reitero una vez más una vez más reitero que quiero tratar este tema con absoluto respeto respeto a 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 que hicieron circular fueron de gente con mucha mala leche que lamentablemente hay en el Uruguay, hay en el mundo, pero hay en el Uruguay y hay muchos, y hay muchos. Por ahí alguien me puso la pulguita en la oreja y me dijo esos audios no habrán sido realizados estratégicamente por algún servicio. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale Mimos, pedilo por nuestro WhatsApp 096-770-011, porque lo rico, lo rico viene con Mimos. El próximo lunes estaremos nuevamente acá en este programa, en esta audición, gracias a las emisoras que lo pasan, gracias a todos los suscriptores de la cadena La Buena Onda. Les agradezco mucho. Si te querés hacer suscriptor de la cadena La Buena Onda, recibir no solo nuestros audios, sino nuestro programa de televisión, el Semanario Bocón, papel completo, en forma digital, bueno, 098-344-228, y sin duda vas a estar apoyando lo que hacemos siempre hace más de 25 años en el Semanario Bocón. Un periodismo independiente y sin compromisos. Hasta el lunes, chao, que pasen bien. Buenos días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda, el programa de Jorge Bonica. Buena Onda, Buena Onda. Gracias por su participación.